Arrancan los competidores de esta quinta competencia de hoy, retrasa un poco en la partida Linfield, el número 13 se queda en el último lugar, salta a Constitution Affair a tomar el primer lugar, ataca por la parte exterior de la cancha, Struger se acomoda en el segundo, en el tercero con algunos problemas viene apareciendo Benzón, en el cuarto por el centro el borracho, luego intenta meterse por la parte interna Kane Point junto al número 6 el jemper Colin Grant, luego se viene quedando por la parte interna el número 3 Linfield, mientras que el 2 el jemper Cogre se ha quedado en el último lugar, 24-13 el parcial para los primeros 400 metros, el favorito Constitution Affair está adelante, el gigantón Struger lo presiona por la parte externa y está solamente al pescuezo, en el tercero por la parte externa viene apareciendo Kane Point, en el cuarto Benzón, en el quinto aparece el borracho, más atrás viene quedándose el jemper Linfield junto al número 6 Colin Grant, mientras que el 2 Cogre está en el último puesto a unos 12 cuerpos del primer lugar, se mantiene Constitution Affair en la punta, presiona Struger por la parte externa en 50 exactos, el parcial para la media milla Kane Point está tercero, en el cuarto se mueve el borracho, en el quinto por la baranda Benzón, en el sexto está el jemper Linfield, luego viene tratando de meterse en la pelea el jemper Colin Grant, mientras que el 2 el jemper Cogre continúa en el último puesto, se defiende Constitution Affair en la punta, sigue la presión de Struger por la parte externa, está solamente al pescuezo, en el tercero intenta moverse el borracho por entre Kane Point, y por la parte externa de la cancha, en el quinto está Linfield, los demás vienen un poco lejos, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel, es la quinta competencia de hoy, Constitution Affair dura en punta, Struger sigue insistiendo por la parte externa de la cancha, Struger contra Constitution Affair que intenta despegarse, saca ventaja de cuerpo y medio, y se escapa en la quinta competencia, y no puede perder, les va a ganar con JJ Hernández, ganó Constitution Affair número 7, segundo Struger, tercero el borracho, cuarto para Kane Point, Gracias por ver el video.